Cuando realizaban un recorrido por una zona despoblada en el municipio de Los Ramones, elementos de seguridad física de petróleos mexicanos fueron blanco de un ataque a balazos por parte de desconocidos sin que se reportaran afortunadamente personas lesionadas. Al lugar acudieron de apoyo elementos del Ejército Mexicano de la Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil, pero no se detuvo a ningún sospechoso.